Hoy no sé ni dónde estoy, ni cómo regresar Son memorias sin final, quisiera que olvidáramos Hay días que ya no vuelven Solo guardo una foto, hey Cuando fuimos una sola pie Hoy cambió mi corazón, porque es inevitable Ya sabes Yo también sentí dolor, no quiero lastimarte Pero estás tan lejos Despega, algo nuevo siempre llega Espera, vas a ver que no estás sola Revela, cada sentimiento ahora Entrega, lo que no me diste a mí Lo que siento no es ningún error La distancia no lo inventé yo Hoy lloré en mi habitación Y nadie se ha enterado Ya sabes, ya sabes Sin manera de aceptar lo que es tan lamentable Hay días que no vuelven Despega, lo que no me diste a mí Despega, algo nuevo siempre llega Espera, vas a ver que no estás sola Revela, cada sentimiento ahora Entrega, entrega, lo que no me diste a mí Regresar el tiempo Imposible, imposible hacerlo Pero yo lo intento Por si tú lo intentas En un mundo nuevo Que tan solo existe Cuando tú y yo estamos Cuando tú y yo estamos lejos Tú y yo nunca estamos lejos Tan solo separados Espera, algo nuevo siempre llega Espera, vas a ver que no estás sola Revela, cada sentimiento ahora Entrega, lo que no me diste a mí Lo que no me diste a mí Lo que no me diste a mí Lo que no me diste a mí